Hola mi gente, pues aquí tengo el arbolito de navidad me faltan lo que va a ir debajo para atacar las patitas puse el santo aquí, pero esto no va a ir voy a sacar para afuera voy a estar haciendo a ver que caliente esto llegue a la hora de buscar a mi esposa tiene que hervir por lo menos como fueron catitas lo que hierve es su una papallita está creciendo se pasó de la cerca el plátano y la papallera aquí le dicen otro nombre como que le dicen papaya yo creo que ay, yo no sé mis palitos de gandulera este año no como, pero yo creo que para el año que viene, sí todos los palitos ya han crecido tan grande mira todos los hijos que tengo por ahí de frente y por el otro lado hay creo que son como 11 o 10 y yo picándole la hojita y yo picándole la hojita las hojas las primeras hojas que que echó esta mata está grandota pero no pare no sé qué pasa ya no avanza para ir va a salir macho o qué sé yo como te dice pero al menos tengo mira, cuando yo me fui estaba bien chiquitita y en nueve días ya mira, creció pero está florecida mira eso es papayita yo creo yo nunca he tenido un palo de esto yo solo tiré una semillita una semillita no tiré mira como está está ahí aquí maría espero en Dios que se que se prendan y salga la la papaya a ver si digas que a diciembre crece más para tumbarla y hacer dulce de la choza dulce de la choza esta tablita tengo que sacar para mis plantas yo sigo sembrando de una mata sigo sembrando que estoy encerrada por eso que no sé si adornar este año porque no se va no se va a ver las cosas de navidad a lo mejor lo obtuvo esto ponga bombillo a lo mejor bueno vamos para aquí a ver si el vio el agua vamos a ver vamos a ver hola nene mamá ah nene ya se falta agua aú amén aú wave aú 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 Y ahora la carne está Fácil, no hago ensalada ¿Hago ensalada? No hago Si, eso a la faña Siete y media Un poquito de sal, yo no le echo aceite Yo para mí que con el aceite se pega Yo creo que esto no se tapa porque se sube por aquí Bueno, lo que se calienta es el agua ¿Y va a ser una ensaladita? ¿Dónde estará la chincha? Porque hace falta cebolla y no hay Exacto Exacto Él, mira ese pecho no se salía de mi lado Yo me dormí toda esa hora y él también detrás de mí No hay una niña Yo no le he ido No hay una niña No hay una niña Pero no hay una niña No hay una niña Si es así a ver si se ve porque yo soy derecha este, este pecollo esta tan duro y y así como a las 6 grave comentario a 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